¿Cómo armar tu currículum vitae? Se lo puede modificar a cargo de la licenciada Fernanda Villamor y la contadora Camila Romiti en el centro del visitante Artigas. Estará hoy a las 19 y 30 horas, así que pueden ir por allí en un ratito nada más para compartir esta charla gratuita para saber cómo armar tu currículum y lo que no puede faltar. Nosotros seguimos informando aquí en la edición de Info 3. Monaco lanza la liquidación de invierno en sus dos locales de la capital departamental en todas sus líneas. Ahora más de los descuentos de siempre a precios de liquidación temporada invierno. Por supuesto, Monaco te presenta y no te pierdas esta gran promoción válida hasta el fin de agosto en Monaco Calzados y también en Monaco Athletic. Estamos lanzando la liquidación de Monaco Calzados y de Monaco Athletic. Esta liquidación de invierno, todo lo que es de esta temporada, está todo liquidándose. Bueno, ¿qué se ofrece acá para la gente? ¿Botas, ropa de invierno, pantalones? Es así, en Monaco estamos con las botas, pantuflas, pantubotas, borcegos, tanto de dama, caballero y de niño. Y lo mismo en Athletic, todo lo que es la vestimenta de algodón, tanto de dama, caballero y niño, también se está liquidando. Lo que es campera, buzos de algodón, canguros, camperitas en algodón, pantalones de algodón también. Todo lo que es invierno se está liquidando en Monaco Calzados y Monaco Athletic. Está siendo una temporada de invierno no con muchas temperaturas bajas, ¿no? ¿Eso ha complicado un poco? Es así, la temporada ha sido con muy poco frío, entonces ha complicado un poco lo que es la salida de vestimenta en el caso de invierno. Pero la verdad que la moda que tuvimos y la calidad de los productos y los diseños han permitido que se vendieran de todas formas. Esto también, las promociones, la liquidación, ¿no? ¿También se vende con tarjeta? También se vende con tarjeta. La promoción consiste en el segundo paro, la segunda prenda al 50% de descuento. O sea, pagás 1,5 y podés combinar de los locales, tanto de Monaco como de Monaco Athletic. Puede ser, por ejemplo, un buzo y una bota, un pantalón y una pantufla. Eso es indistinto. En los dos locales podés combinar y hacer la promoción. ¿Hasta cuándo va la liquidación? La liquidación se va a extender en principio hasta fines de agosto. ¿Cuándo estaría llegando la promoción primavera, digamos? La promoción primavera va a estar llegando, si en el mes que viene de agosto vamos a empezar a recibir todo lo que es la colección de primavera y todos los adelantos de primavera y verano van a estar viniendo. Muy bien, señoras y señores, seguimos informando mediante sonómetros. La Intendencia de Artigas controla la emisión de sonidos de caños de escape de motocicletas y automóviles en general. El director de tránsito de la comuna, el señor Ariel Piastri, explicó que aquellas motos o autos que superen el límite permitido serán advertidos y contarán con 10 días para revertir la situación. Nos encontramos con el director de tránsito de transporte, Ariel Piastri. Gracias, Ariel, por recibirnos. Se ha comenzado a realizar un control ya desde hace bastante tiempo, pero ahora puntualmente con el sonómetro. Sí, gracias, Augusto. Sí, le comunicamos a la población en general, a todo el que tenga un vehículo, que si utiliza un caño ruidoso lo vamos a estar fiscalizando. Cada tanto hacemos esas fiscalizaciones y le damos un plazo para que esa persona pueda reparar ese caño ruidoso y con una notificación. Si no cumple, pasa a ser multa, pero de lo contrario queda todo bien. Pasan automóviles, pero principalmente en motos. ¿Ese problema es donde hacen un arreglo en lo que son los caños de escape para que suene más? Todos los vehículos, sí. A veces nos descuidamos un poco con el uso del vehículo y tenemos un silencioso roto o alguna cosa y estamos contaminando el ambiente en forma sonora. Y por eso soltamos a la gente a que vaya poniendo atención y que si tiene un caño ruidoso que lo vaya reparando. En otro orden también se trabaja, Ariel, en la parte de lo que es el pintado y repintado y en algunos lugares colocando nuevas hebras o señalizaciones en las calles. Sí, es así. Es un trabajo continuo eso porque la pintura tiene su durabilidad y entonces repintamos los lugares que están en condiciones, malas condiciones vamos a decir y en otros lugares nuevos estamos haciendo pintura nueva. En el tema de cartelería también, ¿no? De estacionar, no estacionar y todo ese sentido. Hace poco hicimos una señalización en el entorno de la Escuela 1, 2 y Jardín 93 que es un lugar muy complicado, vamos a decir así, en el tema estacionamiento, en el tema circulación y donde concurren muchos niños y a la vez los padres a llevar y a traer a los hijos y estuvimos haciendo un esquema de señalización y una lomada de contención frente al segundo portón de la escuela 1 y 2, allí donde es la esquina más peligrosa que tenemos. ¿Se preparan también actividades, como siempre, en la parte educativa donde se van a colocar cartelerías y pasacalles especiales frente a los centros educativos? Adelantanos algo. Sí, estamos trabajando en ese tema. Buscamos hacer ahora a nivel, ya lo hicimos a nivel de primaria, ahora vamos a hacerlo a nivel secundaria, certamen del saber acá en Artigas, donde trataremos de preparar varios liceos para que concursen esa temática. Y preparamos también unos banners que vamos a hacer una campaña agrupando esos banners en distintos lugares de la ciudad para recordarles al conductor, al usuario de la vía pública cómo se debe comportar en el tránsito. La última, Ariel, en la parte administrativa, multas, permisos de circulación, empadronamiento, ¿cómo se está trabajando? Se está trabajando a full. Tuvimos mucho trabajo últimamente con el tema de la desvinculación de los vehículos. Este mes pasado terminó el plazo y ahora estamos terminando, elevando todo al SUSIBE para que esas desvinculaciones se lleguen al término final. Seguimos con otras noticias a continuación. Instituto Nacional de Colonización intimó oficialmente a la Intendencia de Artigas. Llega la séptima edición del cumple solidario de Román en el Camping del Zorrilla. Pausa, regresamos en instantes.